A esta hora, información de último minuto en vivo y directo con EGNI Ángel en el Palacio de Miraflores en torno a lo que es el desarrollo de diferentes pronunciamientos del gobierno bolivariano debido a la política tanto nacional como internacional y esa diplomacia bolivariana de paz que se ha impuesto gracias al presidente Nicolás Maduro. EGNI, feliz tarde, adelante. Hola, buenas tardes, te saludo desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores donde a esta hora ofrece importantes declaraciones la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes. Hemos querido hacer esta declaración a los medios de comunicación para mantener informado a la población y a la comunidad internacional sobre el desarrollo de lo que ha sido la remisión de la situación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional derivada de las graves violaciones, delitos de lesa humanidad cometidos por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano a través de la imposición de medidas coercitivas unilaterales. Como ustedes bien saben, el día 13 de febrero nuestro canciller, Jorge Arriaza, se presentó ante la Corte Penal Internacional en la Haya y entregó a la fiscal la situación de Venezuela referida justamente a un caso muy especial. Hay que decirlo así, a nivel de lo que tiene que ver con la jurisdicción internacional de la justicia penal internacional, por primera vez se está presentando un caso donde se demuestra que las medidas coercitivas unilaterales, que hoy constituyen un elemento fundamental de la política exterior de los Estados Unidos constituyen delitos de lesa humanidad. Nosotros hemos presentado un extenso informe donde documentamos todas las acciones derivadas, confesiones directas del gobierno de los Estados Unidos, donde informamos de cómo ha estado afectando a la población venezolana en general. ¿Por qué se constituye en delitos de lesa humanidad? Justamente porque está dirigida contra toda la población civil venezolana sin ningún tipo de distingo, porque está siendo ejercida de forma sistemática y deliberada como una política del gobierno de los Estados Unidos. Yo quiero citar apenas tres declaraciones de altos personeros del gobierno estadounidense donde claramente queda evidenciado la intencionalidad, con un objetivo político y legal que es el cambio del régimen en Venezuela, que es el cambio del gobierno constitucional en Venezuela. En el año 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo sobre Venezuela La gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones en Venezuela, la amenaza siempre, incluyendo una posible opción militar en caso de ser necesario. Ustedes saben que esta ha sido una declaración que se ha difundido justamente por el extremismo en sus expresiones, en sus manifestaciones, en la amenaza directa contra el pueblo venezolano ya con la opción extrema. Pero las medidas coercitivas unilaterales también matan, también constituyen una violación a la prohibición expresa de la Carta a las Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza contra poblaciones civiles. Las sanciones matan en ese sentido, las medidas coercitivas unilaterales se constituyen en una herramienta directa de agresión contra el pueblo. Esta es una declaración que no podemos dejar de lado del ex embajador William Brownfield en octubre de 2018. Debemos tratar esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta que llegue a un final. Y si podemos hacer algo para acelerarlo, debemos hacerlo. Pero entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades para encontrar alimentos y medicinas. No podemos hacer esto, es decir, no podemos pretender cambiar el gobierno del presidente Nicolás Maduro que eligió el pueblo venezolano en elecciones directas. No podemos hacer esto y pretender que no va a tener un impacto. Tenemos que tomar una decisión dura. El fin deseado justifica este severo castigo. Esta es una de las confesiones más perfectas que también ha sido consignada ante la Corte Penal Internacional. Esta y muchas más serán consignadas. En enero del 2018, el Departamento de Estado, en un comunicado, la campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA, su compañía petrolera. Óigase bien, han obligado a caer en default, tal como lo declararon en su momento a agencias calificadoras internacionales. Y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces, nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantendremos. Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una causalidad directa entre la intencionalidad, que es el cambio de gobierno en Venezuela y las medidas que están usando, utilizando para causar sufrimiento a toda la población civil venezolana y tal como lo contempla el Estatuto de Roma, que prevé y configura todo el sistema de justicia de la Corte Penal Internacional, está dentro entonces de sus supuestos para ser denunciado y para que se determine los responsables de estos crímenes de lesa humanidad contra Venezuela. Allí están las confesiones, allí y en cientos de declaraciones más, donde ellos asumen directamente, y así lo dijo el secretario de Estado Pompeo, que estas sanciones ilícitas fueron coordinadas directamente por él y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Allí está la causalidad. Ellos lo confesaron, lo manifiestan, lo ratifican, porque la política exterior de los Estados Unidos está al margen de la ley. Es una política ilícita, contraria al derecho internacional, contraria a los ordenamientos jurídicos nacionales. Violenta toda la legalidad internacional y nacional. pretende vulnerar y violentar nuestra jurisdicción nacional. Así que este delito, hay que decirlo, se ha venido configurando, este delito de lesa humanidad, desde el año 2014, hagamos memoria, diciembre de 2014, cuando se dictó aquella ley que dio fundamento al ilícito también decreto de Barack Hussein Obama, que consideraba a Venezuela una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos y a su política internacional. Por cierto, orden ejecutiva, que fue ratificada el día de ayer, como lo denunció nuestra Cancillería y el presidente Nicolás Maduro, pretendían hacerlo en un día de conmemoración del legado de nuestro comandante histórico, Hugo Chávez, de la siembra de nuestro comandante, renovando también nuestra esperanza de combate por la defensa de Venezuela y de combate a la patria. Pero desde diciembre de 2014 al año 2020, ha habido una línea de tiempo que también es importante desde el punto de vista jurídico, para nosotros documentarla. Y tiene que ver cómo ellos han venido asfixiando la industria petrolera nacional, han atacado directamente a PDVSA, han restado operatividad financiera, logística, administrativa a nuestra industria nacional, afectando directamente los ingresos en Venezuela, que como ustedes pueden ver acá, y está también suscrito en esta remisión que hicimos a la Corte, aquí está, conforme al artículo 14 del Estatuto de Roma, allí se ve muy claramente la caída del ingreso nacional de más del 90.5% de los ingresos. Ellos lo han declarado expresamente. Este es el objetivo de crear el colapso económico en Venezuela, causando sufrimiento a toda la población. Al día de hoy, 176 entidades públicas venezolanas han sido sancionadas, ilícitamente. 133 funcionarios han sido sancionados. 22 personas naturales por tener relación económica, financiera, comercial, con Venezuela. 9 buques extranjeros han sido sancionados por transporte de crudo venezolano. 40 buques de PDVSA fueron sancionados. 15 aeronaves de Conviasa, como ustedes lo saben, que es una sanción reciente, y que causó el repudio contra el señor Guaidó, que es uno de los protagonistas nacionales, o llamémoslo antinacional, local, que ha promovido justamente estas sanciones junto a Julio Borges y otros traidores y enemigos de Venezuela. 41 aeronaves de PDVSA han sido sancionadas. Nueve empresas venezolanas han sido sancionadas. Nueve empresas del Estado venezolano. 61 empresas extranjeras relacionadas también con Venezuela. Las sanciones, cuando nosotros vemos la línea del tiempo, diciembre de 2014, febrero de 2020, se han ido tejiendo una estructura para imposibilitar el ejercicio financiero por parte del Estado venezolano. Para imposibilitar por parte del Estado venezolano la adquisición de medicamentos, de alimentos, de vacunas. Sabemos lo que significó la tragedia de la paralización de los programas médicos que tenía CITGO para atención en personas que necesitaban un reemplazo de su médula ósea. Sabemos lo que ha significado la paralización de programas médicos en PDVSA Argentina también para atención de pacientes con enfermedades especiales. Sabemos el impacto sobre las enfermedades crónicas. Ya el Canciller en las próximas semanas ya se tiene identificado 27 informes por sector que serán remitidos a la Corte a través de la presentación que hará el Canciller ante esta distinguida Corte Penal Internacional. Dentro de los informes más relevantes que ya tenemos identificados y que serán presentados informes sobre las dificultades para adquisición de medicamentos insumos y equipos médicos directamente el derecho a la salud del pueblo venezolano informes sobre obstáculos para la adquisición de vacunas nuevamente atentar contra el derecho a la salud de los más pequeños y del pueblo venezolano informes sobre suspensión de programas de asistencia ya lo dije, PDVSA en Italia, PDVSA en Argentina el informe sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en niños, niñas y adolescentes el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en las mujeres, en los adultos mayores en las personas con discapacidad en las personas con enfermedades crónicas el impacto en materia de alimentación y nutrición el impacto en materia de importación de productos para los CLAP directamente atentando contra el derecho a la vida del pueblo venezolano los obstáculos para importación de productos para la actividad agrícola la seguridad alimentaria venezolana amenazada por este tipo de medidas el informe para obstaculizar la producción y comercialización del petróleo venezolano ya vimos lo que ha significado la caída en el ingreso nacional y toda la infraestructura logística de PDVSA ha sido víctima justamente de estas medidas coercitivas unilaterales el impacto sobre los servicios públicos como agua potable sistema eléctrico nacional transporte el informe y el impacto sobre las medidas que tiene sobre las finanzas públicas sobre los ingresos del Estado los costos que significan es una reedición de los fondos buitres para el mundo porque las sanciones significan la existencia también de un mundo financiero encarecido para que nosotros podamos acceder a nuestros propios servicios financieros por no decir prácticamente aniquilados por completo informe sobre la migración venezolana muy importante canciller porque justamente la migración venezolana del que tanto escándalo ha hecho la oposición en un plan macabro causados por ellos junto al gobierno de los Estados Unidos y aliados satelitales justamente significa una migración promovida por estas medidas coercitivas unilaterales una migración económica fomentada y promovida por estas medidas y que según expertos independientes de las Naciones Unidas informes de relatores de las Naciones Unidas están pensando incluso que esta migración por deportación forzada también son un delito de lesa humanidad el tema de las medidas coercitivas unilaterales de las cuales ya hoy en el mundo como lo señalamos en nuestro discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el año pasado ya abarca 36 países 36 países han sido víctimas y son víctimas de esta política intervencionista injerencista y que constituye sin duda una agresión de forma no convencional pero que también tienen el mismo efecto de muerte y de grave sufrimiento contra poblaciones civiles está configurado en este caso y así lo estamos demostrando ante la Corte Penal Internacional está configurado en este caso un delito de lesa humanidad contra el pueblo venezolano es importante informar a la Nación y a la comunidad internacional que la Corte Penal Internacional el día 19 de febrero ya abrió un examen preliminar sobre esta denuncia grave denuncia que ha presentado Venezuela en la Haya ya existe el examen preliminar es la primera etapa que se está presentando ya en este caso y luego eso va a derivar sin duda alguna en una investigación allí demostramos con número el Vicepresidente de Planificación ha sido acucioso en todo lo que ha sido la compilación de los efectos y del impacto ha demostrado el impacto que ha causado en cada sector de la población en los sectores más vulnerables de nuestra población y que como ustedes bien saben ha promovido que el Presidente de la República Nicolás Maduro Moro haya diseñado planes especiales para la atención de los más vulnerables que si bien es cierto hay una agresión directa contra el pueblo venezolano también está el Presidente Maduro y la revolución bolivariana atendiendo a los más débiles atendiendo a los heridos sociales de esta guerra preservando los derechos sociales de nuestro pueblo porque en su conjunto estos delitos de lesa humanidad atentan contra los derechos sociales económicos culturales en el concepto de la indivisibilidad de los derechos humanos querido defensor yo quiero agradecer al defensor del pueblo porque en esta campaña nacional hoy estamos presentando al país una campaña nacional donde este es el concepto las sanciones son un crimen en inglés sanctions esto es una campaña que debe movilizar a todo el pueblo venezolano no solamente en nuestro país sino que debe movilizar la solidaridad internacional y yo voy a informar en minutos cuáles son los próximos pasos que nosotros vamos a dar en esta dirección lo primero el canciller se dirige ante la corte penal internacional para presentar los informes especiales sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre los distintos sectores de la vida económica social y cultural de Venezuela lo segundo ha dictado el presidente y saldrá publicado mañana en la gaceta oficial un decreto que crea el registro único de información sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales que debe llevar cada órgano y organismo y entes del estado llamados a registrar justamente este impacto este registro estará a cargo de la vicepresidencia ejecutiva de la república y allí deben ser consignados trimestralmente el impacto negativo y para tener un registro único y centralizado que permita de forma directa establecer la comunicación que debe generar el canciller con la corte penal internacional en este informe se deben presentar los daños directos e indirectos causados por estas medidas coercitivas unilaterales también decía que le agradezco al defensor del pueblo porque ha puesto a disposición las 33 sedes de la defensoría del pueblo a nivel nacional para que los venezolanos y las venezolanas que tengamos un caso escúchese bien quienes tengamos un caso o hayamos sido víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales podemos llevarlas a estas 33 sedes de la defensoría del pueblo para que nosotros organicemos los acompañemos en la debida articulación del expediente que deberá ser presentado ante la corte penal internacional así que todo el país debe movilizarse porque la víctima el proceso de victimización que se está dando por estas acciones deliberadas sistemáticas que es una política del gobierno de los Estados Unidos afecta a toda la población venezolana sin ningún tipo de distingo esta no es una campaña partidista esta es una campaña de toda Venezuela toda Venezuela unida debe movilizarse toda Venezuela unida debe denunciar y que esa voz llegue a las instancias internacionales de justicia internacional para que se determine quienes son los criminales que atentan contra el pueblo de Venezuela y que lo agreden y que agreden la carta a las Naciones Unidas impidiendo y bueno violando la prohibición que existe de uso de la fuerza contra un país soberano así que arranca a partir del día de hoy esta campaña de gran movilización y unión nacional de gran conciencia nacional para que todos demostremos como hemos sido víctimas de estas medidas coercitivas unilaterales canciller usted tiene la responsabilidad y la cancillería de llevar esta campaña más allá de nuestras fronteras para generar la solidaridad para que se entienda bien porque uno de los pasos que se ha dado justamente contra Venezuela es el linchamiento mediático para impedir que se le defienda a nivel internacional es presentar distorsionadamente lo que está ocurriendo en Venezuela nosotros podemos demostrar directamente el impacto de estas medidas sobre los ingresos sobre la producción nacional petrolera sobre nuestra industria nacional es el cerco y la asfixia económica financiera comercial para impedir el derecho al desarrollo de Venezuela para impedir el derecho al pueblo venezolano entero a ejercer como patria libre soberana pero también su derecho al desarrollo a desarrollar sus potencialidades económicas que tenemos extensamente y que sin duda alguna es uno de los objetivos de esta vil agresión contra nuestro pueblo no es la primera agresión contra un país por sus recursos petroleros veamos recientemente Siria Irak son guerras por el petróleo pero aquí también tienen sin duda un componente político que es el cambio de gobierno constitucional en Venezuela así que toda nuestra patria unidos y unidas salimos a la defensa de Venezuela y seguimos avanzando nosotros estaremos comunicando e informando periódicamente sobre los avances ya este caso está en examen preliminar y nosotros entonces en este momento nos dirigimos a la Corte Penal Internacional a presentar los informes sobre el impacto negativo que han tenido estas medidas coercitivas unilaterales sobre los distintos sectores de la vida nacional de nuestra patria así que Venezuela adelante Venezuela victoriosa con nuestro padre libertador nosotros seguiremos por la senda de la dignidad y de la libertad muchísimas gracias Venezuela denuncia entonces a Estados Unidos por delitos de lesa humanidad todos estos amenazas por parte del imperio de Estados Unidos tipificados en el estatuto de Roma ha presentado a la vicepresidenta ejecutiva del C. Rodríguez una campaña de movilización permanente con 10 puntos claves para defender la soberanía de nuestro país y los derechos humanos de los venezolanos es la información que podemos aportar a esta hora y que por supuesto será amplia en las próximas emisiones de la noticia adelante delante